Leonardo Fariña volvió a pedir que lo dejen en libertad. El empresario, acusado por evasión agravada, se presentó ante la Cámara Federal de La Plata para solicitar su excarcelación bajo la promesa de quedar a disposición de la justicia. Fariña está preso en el penal de Seiza hace dos meses. La causa en su contra fue abierta por Rafip, que lo acusa de comprar un campo en Mendoza de 4 millones de dólares y no haberlo incluido en su declaración jurada. Esto significa que evadió unos 28 millones de pesos de impuestos por esta operación. Lo procesaron por evasión agravada y omisión maliciosa y delitos que prevén penas de hasta 9 años de prisión. Fariña también está procesado en otra causa iniciada en la capital federal por presunto lavado de dinero.